Porque traímos bombas para fincar Y esto nadie nos lo puede quitar No importa lo que pase, vamos a gozar Traemos un gaysazón y somos la sal Porque traímos bombas para fincar Y esto nadie nos lo puede quitar No importa lo que pase, vamos a gozar Traemos gaysazón y somos la sal Mucha sal, mucha, mucha, mucha sal De los que hablan con la L que hacen chode hasta el final Un creyente borico con bombas para fincar En medio de la tormenta gozando voy a brincar Llámate a Elena, a Orlando y a Luca Traigo palabras que nunca caduca Al enemigo le tumbe la peluca Se queda freeze con la mano en la nuca Él sabe que esto es un asalto Suelta a mi generación y acuestarte en el asfalto La salvación con mi pana la comparto Tengo fuego espiritual en el aposento alto Y bomba que bendice Suelta, suelta, suelta Suelta, suelta Suelta, suelta Me Buch Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.